A fin de fortalecer el debate y compartir ideas y experiencias sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, se realizó el 19 de febrero en Ibarra el primer foro académico ciudadano denominado Movilidad Sustentable y Ciudades para Todos. Yo creo que a través de una ordenanza municipal, a través del apoyo comprometido del señor alcalde, Ibarra será la primera ciudad vicianidad. El evento desarrollado para promover el uso de la bicicleta en la ciudad contó con la presencia de autoridades y comunidad, interesados en el mejoramiento de la movilidad. Seis expositores locales, nacionales y extranjeros compartieron sus ponencias sobre el tema. Porque no se trata de la bicicleta en sí, sino se trata de qué tipo de ciudad queremos crear, qué ciudad queremos para nuestro futuro. Tenemos que pensar que los combustibles fósiles se llegarán a acabar en un momento sin sonar fatalista, pero tendremos que cambiar nuestras modalidades de transporte y qué mejor empezar desde ahora. El foro permitió evidenciar los beneficios que genera el uso de la bicicleta, tanto para la salud de las personas como para mejorar la movilidad en las ciudades. Varios ejemplos nacionales e internacionales sobre el uso de este sistema fueron considerados. Todas las regulaciones que se han hecho en Holanda para fomentar un cambio en el uso de la bicicleta, que son múltiples. No solo son las leyes, las normas, las regulaciones, los incentivos que pueda haber. Por ejemplo, hay un incentivo muy fuerte de subvenciones fiscales por cada kilómetro de bicicleta que haga un ciudadano. Si no, también está aparejado eso con la potenciación, por ejemplo, de una industria local, la industria local de bicicletas, la visión que tenemos del desarrollo endógeno, los cambios culturales, los sistemas educativos, el sitio que tenemos de movilidad. De acuerdo a las experiencias expuestas, desarrollar una movilidad sustentable requiere de una serie de acciones que confluyan para un progreso sustentable, teniendo como base el principio de respeto mutuo, tanto con el medio ambiente como entre conductores, peatones y ciclistas. Esta pequeña acción puede generar grandes cambios. Cuando uno se sube a la bicicleta, la bicicleta mismo se encarga de llevarle a uno cada vez más lejos y de darle cada vez más del estado físico, de generarle esa sensación de que puedo llegar más lejos. Y esto es lo que más o menos ha pasado con el proceso. El evento, que apoya la propuesta de ordenanza de fomento al uso de la bicicleta, contó además con ponencias online vía Skype. Con cámaras de Dign Mafla, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.